Elegimos como personaje principal a Dolores en el modo de juego normal amigos. Tenemos 60 segundos. Ya estoy nervioso, chicos. ¿Cuál es el problema? Yo sé lo que quiero coger en la casa, pero en solo 60 segundos es una cosa muy complicada. Timmy, la máscara y el rifle. ¡Pum! Explicado. Vale, a ver, ¿dónde tenemos las demás cositas, chicos? Bueno, ahora vamos improvisando, gente. Pero mira, ¡pum! Explicado. Nos cogemos el arma, el maletín, se vienen. ¡Ay, que no puedo pillarlo por el hueco! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido, Dolores, rápido! Vale, pillado el rifle. Voy a coger el maletín. Maletín, linterna. Yo creo que esto puede estar bien. Vale, no tengo más hueco, no tengo más hueco. Nos queda la mitad del tiempo, chicos. Aún se puede, ¿eh? Aún se puede. Tengo un hacha. Voy a coger algo de comida y bebida, amigos. Ahí lo tenemos. Venga, va, va. Let's go, let's go, let's go. No me da tiempo, chicos, ¿eh? No me da tiempo ni de coña, gente. Cogemos este hombre. Comida. Sabéis quién se va a quedar fuera, ¿no? ¡Vamos, que me da tiempo! Que me da tiempo, chicos. Mira, 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 mira. La niña, un poco de comida, no me da tiempo más, chicos, ¿eh? No sé si llego, de hecho, ¿eh? Te lo digo. Vale, llego. He visto demasiadas cosas y no he pillado nada, ¿eh? También os lo digo. O sea, quería pillar más cosas de las que he pillado. He llegado muy al límite. Muy al límite. Pero, crucemos los dedos, amigos, y vamos a por nuestro día uno. Bueno, esta vez he pillado bastante más comida que en la partida anterior, que fue un fracaso. He pillado dos armas. He pillado dos armas. El rifle, bueno, la escopetita y el hacha. Linterna, el maletín, la máscara de gas. No está tan mal, chicos. Un insecticida. Bueno, vamos a echar un vistacillo, chicos, y con flow, papás, porque me voy a salvar. Nos hemos dejado en el refugio una armónica que no sé para qué sirve. Un insecticida y ya está, chicos. ¡Pole fucking go! Día uno, amigos. No sé si habrá salido tan bien, chicos, pero yo me veo con bastante comida. No tenemos el mapa, yo qué sé, chicos. La vida no es maravillosa siempre al 100%. Compañeros, día dos. Yo no sé para qué nos puede servir una armónica, gente. La estoy viendo en la mesa ahora mismo, además. Pero ni idea, chicos. ¿Vamos a montar expediciones los primeros días en esta partida? No lo tengo claro. Notamos como si algo o alguien estuviese vigilando desde la esquina del refugio. Quizá una rata. O al menos eso parecía. Una rata bien alimentada. Esto creo que es un evento que puede hacer que pierda comida. Así que full achita, ¿no? Achita o escopeta. Vamos a utilizar el achita. Y lo que no sé es si montar expedición, porque con la máscara de gas yo creo que sí que lo podríamos hacer. Así que venga. Vamos a ir, pero a saco, chicos. No tengo tampoco un agua que digas, wow, es un canteo, pero rezo para matar a la ratita, amigos. Y para montar una buena expedición con Timmy. A ver si nos viene Afro Timmy, chicos, y nos salva la situación. Mary Jane, espero que mutes en esta partida, amiga. También te lo digo. Fuese lo que fuese, está muerto. Perfecto. De momento, chicos, creo que vamos bien en plan de Seth y estas cositas. Así que perfecto, no hay que tocar nada. Y se va Timmy de expedición, que le vamos a hacer la misma, chicos. Hubo gente en los comentarios de la primera partida que estuvimos jugando, hace muy poquito, que me preguntó por qué llevamos el maletín. Que yo sepa, chicos, que yo sepa, que alguien me corrija si me equivoco. Si llevamos el maletín, aunque no llevemos muchos objetos en la mano, hay más probabilidades de que traigan más cosas. Creo que va así la movida, ¿eh? Si no, que alguien me lo cuente, ¿eh? Por favor, quiero enterarme. Timmy salió al yermo. Perfecto, vamos revisando. Deshidratación, deshidratación. Un poquito para todos, así que una de agüita. Yo ya os digo, creo que funciona así. Si me equivoco en alguna movida, chicos, por Dios, enseñadme a jugar. Hay alguien en la puerta. Nos da un poco de miedo, pero a lo mejor es un soldado norteamericano, ¿no? Deberíamos abrir. En el día 4, chicos, ya empezamos con movidas. Esto es un 50-50. Probabilidades de que me como a una mierda. Va todo el mundo a full agua. Y hemos decidido que por lo que sea, chicos, da un poco de miedo. Pero le vamos a abrir, gente. Por favor, que no me roben comida. Por favor, que no me roben las armas. Para algo que he pillado, amigos. Para algo que he pillado. Día 5. No sé qué está ocurriendo. Oigo contaminación en el ambiente, chicos. Típico nuclear. ¿A dolores, chicos? ¿O está mutando a zombie o está normal? No se sabe. Está enferma. Pues, ¿sabes quién no ha pillado el botiquín, verdad? Bueno, venga. Uno menos, chicos, en el refugio. Abrí la puerta. Fue bastante arriesgado. Parece que hemos pillado un virus. Pero, ¿y no ha pasado nada? Quiero decir, no tengo botiquín. O sea, abrir me ha servido para que enferme. Va, tío. ¿En serio, loco? Día 5, nada. No puedo hacer nada. Con dolores, chicos. Día 6. Sí. ¿Se van a enfermar todos? O sea, pero... O sea, si se pudiera cuantificar mi mala suerte... ¿Qué número me pondría, chicos? Porque no... Es difícil no preocuparse dada la situación actual. Hay días que no podemos tal. Vale. Nos cuentan aquí un poquito su vida. Yo voy a ir vigilando, chicos. Si dolores se mueren, chicos. No sé si es que yo qué puedo hacer. ¿Puedo traer para acá esos picos? ¿Yo qué hago? Es que no lo entiendo. No sabemos gran cosa del exterior. No estaría mal averiguar qué pasa afuera. ¡Si tuviera una radio! Día 6. Timmy vuelve con una radio, hermano. Estoy como el culo. Si Timmy vuelve con una radio o con algo medianamente interesante... ¡Guau! Qué bien sentaría, amigos. La ignorancia es una bendición. Un día más sin noticias no nos va a matar. Desde luego que no. Vigilamos, chicos. Sef y hambre. Enfermedad. Pero ¿habrá alguna posibilidad, aunque sea remota, de que dolores, por lo que sea, se sane automáticamente? Un día se despierte y diga, joder, qué sana estoy. No lo sé. El otro día llamaron suavemente a la puerta, pero al abrir tan solo nos encontramos una maleta. Nada más. No pone nada, pero seguro que es para nosotros. Deberíamos ver qué hay dentro. Miedo me da, chicos. Lo último que he dicho que sí... Y le ha entrado un virus a dolores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo qué sé. Hay que decir más sí en la vida, chicos. ¡Let's go! Sea como sea, vamos a aprender, amigos, algo de lo que nos está ocurriendo. Día 8. Timmy ha vuelto. Tenemos muchísima comida, amigos. Dolores está con un pie en la tumba. La máscara de gas se ha roto. La madre que me parió, chicos. ¿Cómo voy a llegar a ver yo un final del juego si es imposible? Era una trampa en cuanto la abrimos, explotó y lanzó metralla en todas direcciones. ¿Hay alguien herido? ¿Era un...? ¿Era una maleta bomba? ¿En serio? ¿En serio? Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está a salvo. No lo entiendo. Bueno, en fin. ¿Qué ha conseguido aquí nuestro amigo? Dos latitas de sopa, una de agua. Se ha roto la máscara de gas. Yo qué sé, qué te cuento, amigo. Ted está con lesiones, chicos, por la bomba. Qué buena idea, chicos. Sí, voy a decir más que sí. Voy a decir más que sí. Se masca la victoria, voy a sobrevivir. Mira a Ted que tiene lesiones ahí que igual se desangra o se le infecta o algo. Va teniendo deshidratación todo el mundo. Menos Timmy. Así que vamos a echar una de agüita por aquí. Creo que hemos tenido bastante mala suerte, chicos. Yo os diré. Pero bueno, al menos tenemos muchísima comida. Sea quien sea el que sobreviva en el refugio, chicos. Va a tener para comer. ¿Vamos a montar una expedición? Hombre, te iba a decir, a lo mejor podemos mandar a Dolores. Pero creo que no, con la cara que tiene igual no, chicos. Me voy a esperar un poquito. Un momento de alegría en este mar de lágrimas. Hoy es el cumpleaños de Timmy. Para variar hemos esperado hasta el último momento para comprarle un regalo. Estáis en un búnker. Se acepta la excusa. Esta vez las opciones son algo limitadas. ¿Qué podemos regalarle? Timmy, espero que disfrutes del aire. Que disfrutes de que estás vivo y no muerto. Porque es lo único que te va a tocar para tu cumpleaños. Día 9. Amigos. Espero que Ted se sane de las heridas, por lo menos, chicos. No sé muy bien qué puede ocurrir. Hombre, el aire es mola, como regaló. Hay que madurar un poco. Timmy, ya no estamos en Kansas y Papá Noel no existe. Papá, rompiendo infancias. Oye, no estamos en Kansas y Papá Noel no existe. Infancia explicada, amigos. Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no lo he dicho. Yo no he dicho nada, ¿eh? Pero ha ido un poco a doler, la verdad. Bueno, tenemos muchísima comida. Y parece que todo el mundo necesita un poquito de comida. Así que vamos a ir un fule. Un fule comida, amigos. Porque Dolores está enferma. Con lo cual, a lo mejor, si la alimento y tal, a lo mejor se salva. Voy a jugarme la expedición. De momento no. Creo que voy a esperar a que Timmy esté más relajado. Y, por favor, seguid cruzando los dedos, chicos. Porque no entiendo por qué tengo tan mala suerte. Día 9. No teníamos previsto recibir ninguna llamada tan pronto desde el bombazo. Pero ahí está. No hay duda de que ahí fuera. Está sonando un teléfono. Debe tratarse de la cabina situada al otro lado de la calle. ¿Debería alguien contestar? Creo que vamos a enviar a Mary Jane. Te quiero decir. Es cruzar la calle y volver. No creo que sea tan loco, ¿no? ¿Ya empiezan las porras de quién? Es el personaje de la familia que muere primero. Hagan sus comentarios, amigos. Yo voy a echar todo lo que pueda a Mary Jane a ver si muta. Porque estaría bien. Vamos a verlo. Ahora se tropieza al salir y viene con heridas. Ya verás. Vale, Ted. Tiene cara normal. He oído como una tos entre día y día. A mí no lo digo. Cuando respondimos a la llamada, oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de supervivientes cercano al pueblo de Gil Valley. Empezamos a ponernos al corriente hasta que se cortó la llamada. Les debe de haber pasado algo, pero esperamos que vuelvan a llamar. Vale. Bien, ¿no, chicos? Hemos establecido contacto con habitantes del yermo. Esto es bueno. Vale. Vale. Bien. Algo que no... Acaba con alguien medio muerto, chicos. Vale. Me sirve. Timmy tiene deshidratación. Uy. Pues vamos a tener problemas de agua, chicos. Ted quiere echarse la siesta, pero está bien. Dolores está bien, pero no lo parece. Dolores no parece estar bien, desde luego. Vale. Vamos a seguir esperando un poco para la siguiente... Para la siguiente expedición, un poquito. Y a ver qué más va ocurriendo, ¿vale? Timmy y Mary Jane se suben por las paredes. Dejarlos salir a correr al aire libre por el yermo parece demasiado peligroso. Pero al menos podrían jugar al pilla-pilla en el refugio. Tampoco es que tengamos jarrones antiguos ni cerámica valiosa que romper. ¿Qué podría salir mal? Bueno, quiero verlo. ¡Se van a matar! Ya verás. Le doy que sí, le doy que sí. Día 11. Se ha muerto alguien, ¿no? No. ¡No ha pasado nada! Cámaras. En cuanto les dimos permiso, Timmy y Mary Jane se pusieron a correr y a reír como locos. O a girar como locos, porque tampoco es que haya mucho espacio. Los chistes de estamos en un búnker me gustan. Mientras jugaban, encontraron una botella de agua perdida en un rincón detrás de varias latas vacías. ¡Wow! ¡Vaya! Esa nadie se la esperaba, amigos. Una botella de agua fríe. ¡Pum! En tu cara, papá. Vale, lesiones, hambre, sed, hambre, sed, inanición, chicos. Vamos a darle de comer un poquito a Mary Jane. ¡Ojo! Vaya suerte, ¿no, chicos? ¡Pum! Vale, Tim... Timmy sigue aún un poco cansado. Así que, de momento, ahí estamos y nos vamos a montar a expedición. Vamos a ver qué más pasa. Anoche, todo el refugio se despertó por los chillidos de Ted. Estaba aterrorizado y gritaba algo sobre tener mutantes radioactivos con tentáculos en la cara. Típico. Por lo visto, era Mary Jane que se tropezó con su cabeza en la oscuridad. Ted se lo ha tomado como algo personal y exige cuidados médicos. Pero qué cuidados médicos, tío. Que no tenemos botiquín. Te lo explico, te hago un dibujo. Voy a tener que hacerle un dibujillo, chicos. Día 12. Bueno, no se está enterando de la movida, ¿eh? Vale, sí. Seguimos, chicos. Espero que no se maten entre ellos. Mary Jane intentó disculparse, pero Ted no lo aceptaba. Se seguía quejando de narices rotas y cráneos facturados mientras andaba trompicones por el refugio y gesticulaba de forma incontrolable hasta que se tropezó con algo y se cayó. ¡Oh, anda! Una lata de sopa. Este descubrimiento calmó a Ted enseguida. Chicos. Hago el canelo. ¡Pum! Un botecito de agua. Hago el subnormal. No les hago caso. ¡Pum! Comida gratis. Chicos, no hay que hacer caso al refugio. Os estáis dando cuenta de cómo va la movida, ¿no? Deshidratación. ¡Pum! He explicado. Deshidratación. Vaya, el agua va a estar ahí. Deshidratación. Timmy. Sigue cansado. De gratis, chicos. Una latita de comida. A ver, sí que es verdad que necesitamos más agua que otra cosa, pero vamos a ver. Últimamente, Ted y Mary Jane se han estado peleando. Hoy se han enzarzado en una discusión sobre personajes de películas. En concreto, sobre quién ganaría entre la batalla definitiva. Peter Pan o un ejército de cucarachas mutantes. Está claro que no es nada fácil. El debate, pum. Ted tiene razón, chicos. Esto me suena. Debaten entre ellos. Me la pela. Esto nos daba agua. He oído algo, ¿eh? Día 13. ¿Qué pasa? Dios, qué cara tiene. Dolores. Gente. Pum. Ted se cubrió los oídos y empezó a cantar muy alto, ahogando los excelentes argumentos de Mary Jane. Ella empeoró la situación en lanzar objetos por los aires. Ya fuera para dar énfasis o un intento de recrear la batalla visualmente, no se alcanzó ningún acuerdo y algunas provisiones sufrieron las consecuencias. He perdido la armónica. He perdido la armónica porque Mary Jane tiene problemas sociales. ¡Ay, Dios mío! Ted tiene agonía. Pues yo le veo... O sea, yo le veo tan normal. Yo a Ted le veo tan normal, chicos, pero tiene agonía. Vale. Enfermedad, hambre. Hambre. Cansancio. Inanición, chicos. Típico. Pero si... Pero estáis viendo a... Pero estáis viendo a Ted, chicos. Si está full chill. O sea, Ted está con una cara de... Aquí en el búnker echando el rato con los panitas. No lo sé. Timmy sigue en el rincón mirando al vacío. ¿Le pasará algo? No estaría de más preguntarle. ¿Timmy se ha vuelto loco? Ahora vienen los traumas de decirle que Papá Noel no existe. ¿Eh? Os habéis dado cuenta, chicos. Bueno, le vamos a preguntar. Venga. Vamos a intentar ser buena gente. Voy a decir que sí a todos, chicos. Y esta aventura va a ir rapidita. Día 14. Vale. No parece que hayamos perdido ningún objeto. Vamos a ir viéndolo. Dios dolores, chicos. La cara, ¿eh? Es que tiene la misma todos los días. Pero es que cada vez que se la veo me asusto. Va a estar con una o dos palabras para levantar el ánimo a alguien. Timmy está mucho mejor. Vale. Vamos a echar un ojito, amigos. Tec tiene inanición. Un poquito de comidita por ahí. Dolores tiene hambre. Mary Jane hambre. Deshidratación. Y hambre, chicos. Voy a dar de comer full a Timmy. Porque se va de excursión, amigos. Ya no está cansado. Timmy, el hombre que salvará a la familia, amigos. Yo lo tengo claro. AfroTimmy, concretamente. Vale. Y ahora a ver. Si hay alguien capaz de sacarnos de este infierno en nuestro querido gobierno. Habrá quien hable mal. No podemos usar la radio, chicos, para contactar con el gobierno. Así que eso no va a ser una opción para esta aventura. Tendremos que ir a por otra cosa. No coger la radio. Pues bueno, es un fallo, chicos. Pero es que la vida es así. Día 15. Vamos a ver. Porque Timmy se pira. Tenemos que escuchar la radio con frecuencia por si hubiese cualquier emisión de emergencia. Pero es que no tengo la radio, chicos. Ahí sí que no hay opción. Agonía, hambre, sed. Esta señorita tiene inanición. Sed, hambre. Timmy está... Mira, mira, mira. No has visto a Timmy tan bien en tu vida. A ver, que mira un poco la pared. Pero porque es así dispersillo. No por nada más, chicos. Timmy está entero. Así que se va a expedición, chicos. Timmy se pira con la maleta. Estamos en día 15. Le voy a dar la escopeta. Para ver si vuelve. Venga, va. Venga. La escopetita. Timmy ya ha estado ahí fuera, amigos. Ya sabe lo que hay, ¿me entiendes? Día 16. Pues nada. Pues Ted. Pues Ted, Ted por lo que sea. Las heridas de Ted eran muy graves como para ignorarlas. Se han infectado y han acabado con su vida. Oye. Maravilloso. Hay que decir más que sí, chicos. Hay que decir más que sí. Ya lo estáis viendo. ¿Qué hago? Hay que coger el botiquín, chicos. O sea, si no, este juego es un file. Nada. Es que qué mala suerte, chicos. Pero es la última vez que abro una maleta que nos dejen en la puerta del búnker. También te lo comento. Deshidratación. Deshidratación y nanición. Bueno, está el búnker, chicos. Como para mavidas. Jamás se nos habría ocurrido aumentar nuestras provisiones con una simple partida a las cartas. Pero eso fue precisamente lo que nos ofreció hoy el tipo que llamó a la trampilla. Dos latas de comida. Si ganamos nos da dos latas. Si perdemos, le damos dos latas. Vamos a aceptar. Chicos. Hemos venido a jugar, ¿no? Día 17. Let's go. Al fucking pazo. ¿Hemos perdido latas? No se sabe, de momento. ¡Ja! La dama de la fortuna nos sonrió y vencimos en una brutal partida al guerra. Al guerra es el juego de mesa del apocalipsis, ¿no? El tipo no parecía contento, pero cumplió su promesa. Me sirve. Vale, Ted está completamente muerto, chicos. O sea, no sé si os habéis dado cuenta. Era en plan, a lo mejor está muy delgado. No, no, no. Está muerto. Está muerto. Bueno, uno menos que alimentamos, chicos. Seguimos confiando en Timmy. Están discutiendo la gente en el búnker un poco ahí a su plane. Venga. Timmy. Día 18. Timmy, vuelve, por favor. Timmy. Timmy. Vuelve, Timmy. 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 ¿Dónde estás? Vale. Aquí hay un poco que jugar al despiste. Jugar al pum, ¿sabes? Al retener. A la garrapata. Le llaman mis colegas cuando jugamos al póker y nadie apuesta. Esa es la de la garrapata. Tenemos que intentar hacer eso un poco, chicos, hasta que llegue Timmy para intentarlo. Necesitamos encontrar provisiones, sea como sea. Durante la última salida descubrimos un tanque medio reventado entre unos escombros cercanos. ¿Por qué no va alguien a echar un vistazo? Venga. ¿Ha ido bien? No sé qué ha pasado. La dieta de TED ha sido un éxito, chicos. Venga. Día 19. El exterior del tanque estaba destrozado, pero dentro encontramos una radio. Pudimos hablar con los militares. Están dispuestos a ayudarnos, pero tenemos que tener una radio lista en el refugio para recibir instrucciones. ¡Guau! ¡Qué coña! Cuidado, chicos, que la partida se gira. Fulminantemente. Parecía que no. Pero mira, de momento, Dolores aguanta con la enfermedad, ¿eh? El que no ha aguantado es el otro que se ha grabado un poco y se ha puesto. Vale, vale. De momento va bien, chicos. Hoy había una... Es que sacar la radio de risas... GG. Hoy había un anónimo en la puerta del refugio. Alguien nos pedía que mandásemos a un representante. Hoy a medianoche a una ubicación determinada. Debería... Debía ir desarmado. Estamos un poco preocupados, pero el autor o autora nos asegura que no quiere problemas ni piensa hacernos daño. ¿Enviaremos a alguien para comprobarlo? Suena fatal esta movida, chicos. Lo hemos contactado con los militares ya por primera vez. Y ahora tenemos la radio. No lo sé, chicos. Podríamos mandar a Mary Jane, pero... Esta era la partida del sí, ¿no, chicos? Mary Jane, vas. Venga, la partida del sí, chicos. No hay que decir que no a nada. Día 20 Mary Jane ha muerto. Ah, no, pues está aquí. Y Ted, madre mía, mira. Mírale, se le ve mejor que nunca. Dolores sigue viva, misteriosamente. No era una trampa. Ahí fuera hay gente como nosotros. Llegamos al punto de reunir... Llegamos al punto de reunión desarmados y a la hora. Y nos recibió un grupo de supervivientes de aspecto agradable. Unos gemelos están al mando. Un chico y su hermana, ambos muy amistosos. Nos hicieron varias preguntas y dijeron que estaríamos en contacto. Envía a alguien a una reunión con el grupo de supervivientes. Chicos, no la hemos marcado, ¿no? La partida del sí. O sea, se puede ganar al juego diciendo a todo que sí. ¿Hay algo que haya dicho que no de momento? Creo que no. Creo que no. Deshidratación. Un poquito de agua. Necesitamos que Timmy vuelva, chicos. Deshidratación y inanición. Bueno, ahora mismo... Mira, es que estoy un poco, chicos, también por darle más comida a Dolores para que no muera por la enfermedad. Sea como sea, ¿vale? Nuevo comunicado del ejército. Han dicho que explorarán el barrio. Y que necesitarán hallar indicios claros de supervivientes. Nos han pedido que dejemos un par de cartas en la parada de autobuses más cercana para indicar cuánta gente ocupa nuestro refugio. Deberíamos ir antes de que se haga de noche. Full sí, amigos. Vamos con las cartas. ¿Me va a funcionar esto, chicos? Full sí a la suerte, ¿no? A ver qué pasa. Día 21. Con que no muera Dolores me podría servir, ¿eh? Os lo digo. Dejamos las cartas en el lugar indicado. Ahora solo tenemos que esperar. Vale. Bien, chicos. De momento bastante estal, ¿no? Usa las cartas para la ubicación del ejército. Hemos hecho cuatro eventos importantes, gente. De contactar con Peñita. Vale, vale, vale. No va mal, no va mal, chicos. A ver si Dolores se recupera de la enfermedad, gente. Sería cojonudo. No hace falta dar nada a nadie. Ayer, mientras jugábamos a las charadas... Ya me explicas tú qué es eso. Nos enteramos de que Mary Jane no sabe deletrear. Lo que ha decepcionado en sobremanera a Dolores. Insiste en que Mary Jane tiene que asistir a clases particulares en casa. Bueno, en el refugio. Hemos venido a jugar, chicos. ¡Sí! ¡Por supuesto! Venga, que tiene que aprender, chicos. La educación ante todo. Día 22. No sé qué le pasa a Mary Jane, pero... Yo qué sé, apartate el pelo un poco de la cara, ¿no? Que me pareces un perro. Dolores no se anda con chiquitas. Lo que comenzó como unos ejercicios de deletreo ha pasado rápidamente a revisiones matemáticas y a un curso corto de física para terminar manipulando diferentes objetos de refugio. ¿Han reparado la máscara de gas? Mary Jane parece agotada, pero no podemos negar que ha mejorado el aspecto del refugio. ¿Qué ha pasado? Mary Jane es un genio. Que va científica del año. Necesito que vuelva Timmy, chicos, la verdad. Necesito que vuelva Timmy ya si está vivo. Que no lo sabemos. Pero la máscara de gas, chicos, esa... ¡Cojonudo! Hoy nos despertó un sonido y resulta que las tuberías están goteando. Ese líquido verdoso parecía inocente, incluso después de carcomer la mesa y la silla y el suelo. Parece una buena idea arreglar la tubería. Si arregla la tubería... Mary Jane muta. O sea, la opción aquí es que use un objeto o no lo use. Pero hay que arreglar la tubería. No voy a usar la máscara, chicos. Vamos a comprobar qué ocurre. Porque yo confío plenamente en Mary Jane. Día 23. Mary Jane está bien, chicos. Dolores sigue con la misma cara, chicos, desde hace 20 días. Timmy ha muerto, chicos. No hemos podido resolver el problema. Así que hemos dado por sentado que es lo que hacen las tuberías en caso de apocalipsis nuclear. Y hemos ignorado el asunto. Hoy nos hemos sentido un poco extraños. Probablemente no tengan ninguna relación con la tubería. Vale, Timmy y Donete, chicos. Timmy ya está. Ya debería haber vuelto. Tenemos que prepararnos para lo peor. Es posible que no lo volvamos a ver. No me puedo creer, chicos, que la partida se me haya girado tanto. Tantísimo. Como para que ahora mismo solo tengamos a Dolores y Mary Jane en el refugio. Pero no vamos a salir de expedición. ¿Jugar es bueno para salud? ¿Qué tiene de malo de vez en cuando? Venga, adelante, chicos. Lo bueno es que tenemos dos personas en el refugio. Con lo cual, recursos y tal, no gastamos tanto. Día 24, chicos. Jugamos al V.O.V.O. Estuvo guay. Venga, vale. Estupendo, chicos. Cansancio, deshidratación y inanición. Vale, pues full agüita. A Mary Jane le damos de comer. Y Dolores, sorprendentemente, chicos, sigue viva. Decidimos echar un vistazo para ver si la tienda de la esquina seguía allí. Estábamos a punto de salir cuando de repente oímos un gruñido. Un par de ojos feroces a tan solo unos metros. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Esto creo que es el perro, chicos. Si no me equivoco. Así que le tiramos con la linterna un poquito. Y no sirve, chicos. Voy a gastar el insecticida. Que, por cierto, el insecticida, ¿para qué sirve? No lo tengo muy claro. Día 25. Dios, Mary Jane tiene una pinta. Loquísima. Me dio una sorpresa. El pobre parecía cansado. Era un perro, chicos. El buen perrete. A lo mejor podemos hacer algo con él. Ya veremos. Vale. Cansancio, hambre, fatiga. Yo creo que están bien, chicos. Así que, de momento, a tope. Hoy hemos tenido visita. Una pelirroja súper animada acompañada por un gruñón con pinta de mercenario que seguramente hacía de guardaespaldas. Nos dijo que era comerciante y nos enseñó ansiosamente toda su mercancía. Ofrecen el insecticida por el mapa. Voy a pillar el mapa, gente. La partida del chido, amigos. Ahora no me hace el comercio y me han robado. ¿Te imaginas? Día 26. Tenemos el mapa, chicos. El insecticida se va. Es que no sé muy bien tampoco para qué servía el insecticida. El mapa sí sé qué sirve. Llegamos a un acuerdo. La mujer también nos dio consejos sobre su supervivencia en el yermo, pero no resultaron muy útiles. Todo el mundo sabe que la radiación es mala. Pues sí, es verdad. Ahí me has pillado. Vale, vamos a echar aquí un vistacito. Inanición. Full comida aquí, eh. Full comida. A ver si... Estoy pensando en que Mary Jane, si recuperara un poco fuerzas, a lo mejor podría salir de expedición. Chicos, no sé. Nos visitó un comerciante con aspecto sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual de desaliñada. Nos ofreció un único trato muy sencillo. Nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa. No podemos ver que hay dentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que acercamos a la bolsa misteriosa. ¿Aceptamos el trato? Sí, amigos. Sí. Hay que decir más que sí, amigos. Día 27. ¡Ahí va! ¿Sarikov? ¿Hay un gato? Tengo un gato. Tengo un gato. ¿What the? ¿Le tengo que dar de comer? Cuidado. En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró, la bolsa empezó a agitarse violentamente y a emitir unos chididos infernales. Nos pegamos a la pared aterrorizados. Cuando la bestia consiguió salir de la bolsa, resultó que solo era un gato doméstico. El felino nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en una esquina para alabarse. En el collar pone Sarikov se llamará así, digo yo, o que ha robado el collarín a otro gato del barrio. Es un gato turbio. ¡El gato truco, papá! ¡Se viene! ¡Let's go! No sé si le tenemos que dar de comer al gato. Espero que no. Mary Jane tiene cansancio, hambre, fatiga y sed. Pero ¿cuántas cosas puede acumular esta persona, amigos? Espero no tener que dar de comer al gato, eh. También os lo digo, chicos. Y no sé si el gato sirve para algo. En realidad. Pero, Dios, Dolores tiene una cara. ¡Guau! Eso sí que es poesía. Encontramos una señal rara mientras cambiamos de frecuencias de radio. Estamos bastante seguros de que debajo de esas capas de estática y gritos horribles, oímos una voz. Una voz que hablaba en un idioma extranjero. ¡Ay, mi madre! ¿Y si son soviéticos? Quizás deberíamos escucharla, pero ¿qué pasa con los niños? Sí. Sí. Amigos. Día 28. Se viene. El gato sigue ahí, gente. Y se le ve con una cara de felicidad. Que no puede con ella, eh. Te lo digo. Al principio nos tranquilizamos a saber que hoy vimos no eran soviéticos. Resulta que eran canadienses, chicos. Bueno, sea como sea, pues hemos contactado ahí por si sirve para algo, amigos. Seguimos revisando, chicos. Deshidratación, todo el mundo aquí. Nos vamos a quedar sin agua, chicos. Es el momento, gente. Salimos de expedición o morimos porque no tenemos agua. No lo tengo muy claro. Al examinar cuidadosamente el mapa, vimos una serie de extrañas indicaciones en una de las esquinas. Conducirán a un tesoro. Puede que merezca la pena enviar a alguien para comprobarlo. Vamos a mandar a Mary Jane. Vamos a mandar a Mary Jane. Si nos sale agua ahí, a lo mejor hago un poco la ratilla y me quedo en el búnker. Vamos a verlo, chicos. Estoy oyendo toses de enfermedad. Día 29. Dios, dolores. Qué cara tiene. Ojo al gato, eh. Se está haciendo con el refugio, chicos. Nos comen los gatos, eh. Nos dominan los gatos. El mapa se ha roto. Me lo cuentas. Seguimos a pie juntillas las indicaciones. Están a pie juntillas que nos estampamos contra una pila de escombros y rompimos el mapa. Fin de la búsqueda. No me quiero poner nervioso, chicos, pero ahí estamos. Expedición. Si mando a dolores, se muere, ¿no? Pero si no la mando, nos morimos igual. Vamos a pasar de la expedición. Que no lo sé. Es que yo creo que se va a morir. Si la mando, se muere. Día 30. El gato sigue ahí, chicos. Tiene que pasar algo. Un evento que me dé agua, eh. No hemos hecho nada por la enfermedad de dolores. A dolores no le quedan fuerzas. Si no come algo esta noche, mañana ya será tarde. La madre que me parió, chicos. Vale. Más comida aquí. Mira, les voy a dar full comida. Full comida a las dos, chicos. Eh, sigo montando una expedición. A ver si Mary Jane mañana está bien. Es que no, no, no. De momento no, venga. Vamos a esperar. Los gemelos se pasaron hoy por aquí. Por si teníamos un mapa de la ciudad en el refugio. Su grupo crece por días y poco a poco se están quedando sin espacio en la tienda. Así que están recorriendo la ciudad en busca del lugar para establecer un campamento. La madre que me parió, chicos. Eso es el campamento de antes. Comparte un mapa con los gemelos. Pero se me ha roto el mapa, chicos. No me lo puedo creer, tío. Día 31, hemos muerto ya. Día 31. Madre mía, chicos. No sé si salimos de esta, eh. No pudimos serle de ayuda a los gemelos, chicos. Espero que no lo tengan en cuenta, gente. Eh, hora de racionar. Pum. No tenemos agua. Eh, ¿cómo va esta mujer, chicos? Mary Jane sigue cansada, tío. La radio no tuvo buena señal hasta el mediodía. Cuando pudimos escuchar la transmisión militar. Nos quedamos sin palabras. No cumplirán de momento con la promesa de evacuación. Pero nos exigen que nos deshagamos de las armas de fuego antes de que el ejército aparezca. ¿Quién le pediría algo así a un norteamericano? ¿Quién? No tengo escopetas. Ay, Dios mío. No me salva el ejército. No me salva nadie, chicos. Día 32. Ya no tenemos armas, así que los soldados no deberían tener ningún inconveniente. Sí, salvadme, por favor, salvadme. Deshidratación para dolores. Pero Mary Jane, ¿cuántos años lleva cansada, amigos? Es que no lo entiendo. Estamos donete, chicos. Tengo que montar una expedición. Sarikov sabe cuidarse solo, pero no sabemos hasta qué punto se vale por sí mismo. Da la casualidad de que hemos encontrado una dirección en su collar. Es un poco probable que los dueños sigan con vida y un viaje al yermo siempre arriesgado. ¿Deberíamos salir a comprobar la dirección? Sí. Let's go. Dolores sigue viva, ¿eh? Día 33. Me diría Ignacio cansada. Puede ser. Ya no está el gato. Llevamos a nuestro nuevo amigo peludo de paseo por el yermo. Nos encontramos con un par de caballeros vestidos con gabardinas, sombreos y gafas de sol. Apretaron los dientes al ver al gato y dijeron que lo habían estado buscando. Parece que pertenece a su querida abuelita, que quiere el animal con locura. Apenas pudimos decir media palabra, agarraron a Sarikov y nos dieron las gracias y se marcharon. Al gato no pareció importarle, así que puede que sea lo mejor. No entiendo muy bien, compañeros. Mary Jane. Qué pesadita estás, amiga. ¡Se va! ¡Pum! Se va. Mary Jane se pira, chicos, con un hacha. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se va, se va, se va, chicos. Vamos a ver qué ocurre. Se le pasó un poco el cansancio. Día 34. Se va a morir Dolores sola en el búnker. Y Mary Jane está ahí fuera haciendo el caneler. ¿Quién sabe? Pues oye, se ha quedado buen día. Mary Jane ha salido, chicos, pero que vuelva hoy. Dolores está ahí. Para tratarse de un refugio nuclear aislado no es muy tranquilo que digamos. Algo ha estado haciendo un montón de ruido desde el amanecer y no hemos podido dormir. Parece que viene del suelo y mira tú por dónde acabamos de descubrir una trampilla por la que bajará a comprobarlo. Claro que sí, chicos, sí. Se habrán comido al gato. ¿Tú no te imaginas que los tíos esos de la calle se han comido al gato? Día 35. He oído como un cocodrilo en realidad, ¿eh? Le han herido, chicos. Tiene una herida, Dolores. Pero qué demonios, casi no lo contamos. ¿Era un cocodrilo mutante gigante? O un caimán o algo parecido con una boca enorme y un montón de dientes. Estamos todos bien. No. Fatiga, enfermedad, lesiones, sed y hambre. Bueno, Dolores, yo no sé cómo aún ha muerto hace 20 episodios. Largo de aquí. Eso deberíamos haberle dicho a los vecinos cuando reventaron su barbacoa el año pasado. Qué buenos tiempos. Lamentable, chicos. Me ha matado un cocodrilo. ¿Qué ha pasado? He oído al gato. El gato ha vuelto. El gato ha vuelto. Y Dolores sigue viva. Lo que hagamos hoy repercutirá en el mañana. Hay que esforzarse. Para nuestra sorpresa, esta mañana vimos que Saricopa había vuelto a nuestro refugio. No estamos seguros exactamente de por qué o cómo. ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad, nuestro optimismo o solo nuestra colección de latas de sopa? Dolores, yo no sé cómo sigue viva, chicos. Os lo digo. Hemos oído algún ruido un tanto extraño. ¿Vendrá de la superficie o estamos solos en el refugio? ¿Eso es posible? Nuestra búsqueda ha sido en mano. ¿No estaremos volviendo locos? Tal vez deberíamos mantenernos ocupados. Sí, sí. Juega las hartas tú sola, Dolores. Mientras viene... Se viene, chicos, con... Dio 37. Se viene MeriGin con... Con un botiquín. Yo lo tengo claro, chicos. Nos salva la partida. Día 37. MeriGin está muy deshidratada. Amigos, le voy a dar comida. Yo qué sé. Por darle algo, gente. Un choque ruidoso. Gritos de sorpresa y algunos escombros cayendo del techo. Qué mejor manera de empezar el día. Resulta que Sarikov ha encontrado un juguete nuevo. Un cable inofensivo que arrancó de la pared. A saber para qué sirve el cable. Las luces siguen encendidas. Así que tan importante no será, ¿no? Deberíamos quitarle el cable a nuestro peludo amigo e investigar. Sí. Has muerto. Se viene. Fin. Ya está. ¿Qué ha pasado? ¡Eh! MeriGin ha vuelto. MeriGin ha vuelto. Y ha traído un libro de Boy Scout. Dolores se ha quedado un poco torcida, pero por lo demás, no. El mapa. O sea, se le ha marcado. Ha traído un mapa y el libro del Boy Scout. Chicos, con eso estaríamos, ¿no? A ver qué ha ocurrido. Seguimos el cable hasta afuera y encontramos un camión medio quemado con dos caballeros sorprendidos dentro. Rodeados de un grupo de bombillas parpadeantes. Toma tecnología especial. Estaban escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio. Su excusa barata sobre un picnic en la cuneta no nos convenció. Hasta Timmy sabe que no se puede hacer picnic ahí. El coche no tenía ruedas. ¿Qué alegría más grande? MeriGin ha vuelto con el hacha. Ha traído una latita de sopa. El libro del Boy Scout. Un mapa. O sea, se le ha marcado en realidad. Pero bueno. MeriGin necesita un poco de comida. Esto parece el mejor sitio para morir, ¿o no? 38 días, chicos. Porque si Dolores Palma... Donete. Jolín. MeriGin se la marcó, ¿eh? Bueno. Lo hemos vuelto a intentar. No, 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 no. ¡Suscríbete!